La ligera lluvia que cayó sobre nuestra ciudad en la tarde del último lunes provocó una tragedia en esta vivienda del sector Fraternidad 1 del distrito La Esperanza en donde un adolescente de 15 años, identificado como Cristian Soles y Parraguirre murió electrocutado tras producirse un contacto entre un cable expuesto de electricidad y la humedad del techo En la vivienda de La Manzana 8, lote 21 viven cuatro familias Sus 30 integrantes, la mayoría niños, se salvaron de correr la misma fatalidad debido a que la electricidad se sentía en el piso de tierra y en el precario techo de esteras y calaminas El temor de una electrocutación masiva retrasó la labor de auxilio del menor quien llegó cadáver al hospital regional Los deudos pidieron ayuda para darle cristiana sepultura al menor, quien proviene de una familia de extrema pobreza Lo que ustedes requieren es ayuda para poder secundar al joven También pidieron a Itrandina y Defensa Civil que evalúe las conexiones de energía eléctrica pues temen otro hecho similar ante el periodo de lluvias que se avecina Porque ahorita no tenemos luz, o sea, los que vienen acá, en realidad mi mamá es viuda y no tiene quien la apoya entonces hemos tratado de ver quien nos da luz para poder Porque las conexiones no se ven bien, ¿eh? No, que por favor nos apoye, eso es lo que queremos, porque no queremos que haya más accidentes Porque van a continuar las lluvias, señora Si usted desea apoyar a la familia Solés y Paraguirre, comuníquese al celular 94-936-3646